Yo creo que nos hace crecer, que nos potencia como ciudad. Vamos a presentar el libro Chusa la Lechuza, de la licenciada en comunicación social y profesora de lengua y literatura, Roberta Possi. Como vos bien decís, Roberta es nacida acá, tiene su familia, cursó sus estudios en la escuela normal, todos sus estudios. Se recibió hace bastante años porque era de la promoción de mi hijo mayor y también tiene muchos amigos acá que siguen en contacto. Realmente ella escribió en pandemia unas nanas para sus hijas y bueno, que después se transformaron en Chusa la Lechuza, su primer libro de literatura infantil. Es un libro que no lo pudo presentar y nosotros vamos a hacer la presentación de la tercera reedición de este material bibliográfico. Realmente estamos muy agradecidos a Roberta porque nos eligió a nosotros para poder dar a conocer su libro. Es de excelente calidad, no tenemos ninguna hora para mostrarlo al público porque lo están trabajando las alumnas de los profesorados en literatura infantil, así que nosotros también eso creo que es un incentivo para Roberta. ¿Cuándo va a ser esto? Va a ser en los Patios Culturales de la Casa de la Cultura, doctor Edgardo Bodroni, mañana jueves a las 20 horas. Puede concurrir quien desee, quien desee saludar a la autora, para conocer su publicación. Y quería contar que las ilustraciones están a cargo de María Julia Ferrero, que también son excelentes. Claro, bueno, ya no sé si queda algo más para agregar, hacer la invitación al público, que se acerque, porque bueno, sé que fue un éxito el libro, por eso la presentación, porque volvieron a imprimir más ejemplares y volver a reforzar para, sobre todo, apoyar a la escritora de San Justino. Exactamente, me dieron tus palabras, hay que apoyar, acompañar a quien se dedica y autogestionan las impresiones. Todos los escritores saben que es muy difícil publicar, que se hace muy costoso, entonces hay que acompañar, no comprando el libro, sino dándole un apoyo moral, digamos. Así que bueno, esperamos a todo el público que desee concurrir a las 20 horas de los Patios Culturales de la Casa de la Cultura. Gracias.